18 gramos de café extraído durante aproximadamente 30 segundos para entregar 36 gramos de oro líquido Esta es la manera que describen el café espresso aquí en la fábrica en Girona Muy bienvenidos a este vídeo, mi nombre es Kim y hoy os quería mostrar este sitio porque realmente es el primer sitio en Girona donde se puede tomar un café excepcional y su mundo está creado de una manera muy bonita, muy interesante muy digamos para mí algo que muchos emprendedores como vosotros podéis tomar nota y podéis realmente dejaros inspirar nada más venir aquí notas el ambiente súper agradable, el ambiente es personas jóvenes que están muy abiertos a poder ofrecerte una buena experiencia con el mundo del café entonces lo primero que vas a ver cuando entras en un sitio así es que el ambiente es un poco más cálido yo diría cálido porque cuando tú entras ves cosas de madera el edificio es súper súper antiguo, de hecho estaba hablando con el dueño, un amigo mío él vive aquí en Girona, no es de aquí pero sí vive aquí en Girona y él me contó que realmente ese sitio es muy 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 antiguo, de hecho han tenido que venir argeólogos para investigar realmente la edad que tiene ese edificio y entonces la única complicación que ha tenido siendo un edificio así un poquito más antigua es bueno las leyes y todo lo que tienes que ver para montar el negocio son un poquito más complejo pero al final ha sido bien y hace un año más o menos, creo más o menos un año han entrado o han empezado con este nuevo proyecto entonces esta calidez y esta amabilidad de las personas es lo primero que encuentras en un sitio así y luego nada más mirar la carta te das cuenta que saben de lo que están hablando por la descripción que os acabo de decir y una de las cosas que quería comentar en este vídeo es esto, si tú ya transmites por medio de la ubicación de la máquina por ejemplo o por medio de cómo construyes tu carta, por medio de qué tipo de bebidas ofreces tú ya demuestras a tus clientes de que esto es un sitio un pelín diferente entonces lo importante para ti como dueño de negocio es saber conseguir este ambiente para poder incluso valorar el producto que estás haciendo un poquito más porque de hecho aquí ponen por ejemplo un espresso cuesta dos euros seguramente si vas al bar de la esquina aquí al lado costará un euro veinte o un euro cincuenta significa que han podido subir un poquito el valor que cobran a los clientes por estos cafés y hablando con Cristian que es el dueño me comentó que al principio era un poquito complicado pero cuando la gente realmente nota que la calidad y el servicio es mejor ellos no tienen ningún problema de pagar un poquito más y de hecho ese sitio está lleno cada día y venden un montón de café y bueno aparte de esto también reciben un montón de ciclistas aquí personas que trabajan en el mundo del ciclismo y que practican aquí en Girona viven también en Girona y bueno esto da un ambiente también muy agradable de hecho el Cristian es un ciclista profesional entonces este es uno de los negocios que ha creado aparte de su trabajo original si a ti te interesa puedes venir aquí voy a dejar un enlace aquí abajo donde puedes encontrar el sitio y nosotros ahora vamos a otro sitio que tiene que se llama Espresso Mafia y vamos a probar ahí el Espresso y a ver cómo os va y os cuento más detalles sobre este negocio nos vemos muy pronto en un próximo vídeo buen barista, buen café chao